Vamos a tener con NACLA un análisis táctico de la Universidad de Chile porque hay cosas que sacar en cuenta. Tenemos la referencia de los únicos... De repente cuando uno dice que ha jugado tres partidos en el año, pero es distinto. Es distinto en la Copa Libertadores, es distinto que sean los primeros partidos del año cuando te mides a un equipo que está peleando por lo mismo como Guachipato. En fin, todos esos factores ingresan a esta juguera que nos permite hacer un análisis de lo que ofrece y lo que va a ofrecer NACLA el equipo de Rafael Dudamel. Y un análisis que tiene como protagonista en su comienzo a Marcelo Cañete, que es un jugador que llegó y que vamos a ver en la imagen. ¿Cómo juega Marcelo Cañete en esta Universidad de Chile con Dudamel? Fíjense ustedes que apenas él toma el balón rápidamente, los extremos, sobre todo Simón Contreras, acelera hacia adelante. Mira, póngale pausa ahí. Obligando a que Cañete haga un pase perfecto. Pausa. Detenga ahí la jugada. Eso, muy bien. Eso lo que obliga es a que Cañete tenga que hacer un pase perfecto al espacio hacia tanto ya sea Simón Contreras o también a Ángelo Enrique. En este caso, fíjense en la velocidad y cómo va a acelerar el Pitu Contreras apenas Cañete toma el balón. Miren, póngale ahora sí, play, señor director. Toma el balón. Se va a sacar a los jugadores que tienen en medio campo y rápidamente se termina yendo muy adelante el Pitu Contreras. Por lo tanto, no le da una opción de poder asociarse con Cañete. Esto es cómo juega en la U. Ahora, cómo jugaba en Cobresal y por qué dio tantos réditos. Lo vemos en la siguiente imagen, donde Marcelo Cañete hace muy buena compañía con los extremos. En este caso, con Gaete, también con Reinero. Fíjense acá, la va a recuperar. Gaete se lo va a llevar y va a acompañar siempre muy de cerca a Cañete en toda la jugada y que va a terminar finalmente en gol. Fíjense la distancia y las opciones. Póngale pausa ahí. No la mueva. Fíjense la distancia y las opciones de pase que le generan estos dos extremos a Cañete. Algo que no se vio en Universidad de Chile, por lo menos en este partido frente a Guachipato. Sigamos viendo para ver cómo termina esta jugada, donde se ve claramente el gol y cómo se asocia Marcelo Cañete con los dos delanteros que van por las bandas. Esa es la diferencia, Nacho, que hay entre el Cañete de Universidad de Chile y el Cañete que jugó en Cobresal la temporada pasada y antepasada también. Insisto en lo prematuro que es hacer esta comparación. Estamos encaminando la función de un jugador en específico, que está muy bien. Ahora, Claudio, en el caso de cuando trae esa Cañete a la U... Sí. Estaba sacando cuentas. Es que no, que estaba viendo que... Espérame. Sí. Mi teoría es esta, mi hipótesis. Cuando traes a un jugador como Cañete, sabiendo que se va a Montillo, yo siento que Marcelo Cañete tiene que estar en las jugadas de ataque de la U, en las que terminan en gol u opciones de gol, ya, voy a ser generoso, en el 90% de ellos. Sí. De pronto es harta responsabilidad para un futbolista, no quiero decir que todo pase por él, pero conociendo las características que tiene, lo que ofrecía en Cobresal, siento que eso lo puede hacer Marcelo Cañete, siento que él puede estar presente en esas opciones quemantes de gol de la U. Esto es como en el amor. A ver. Se necesitan dos. En el fútbol, la sociedad es para que funcione. Como en el tango también. Es como en el tango. Como en el ajedrez. Un buen baile necesita una buena pareja. Como en el cachipú. Eso es verdad. Eso es verdad, ¿cierto? El cachipú también. El cachipú. Todo lo que pasa. Y en eso, yo creo que Marcelo Cañete, cuando le proponen la Universidad de Chile, cuando le dicen incluso vas a tener que pagar de tu bolsillo para ir a la U, él se convence de que en la U hay jugadores para poder hacer este tándem. El problema es que el Pitu Contreras no es Gaete. El problema es que Ángelo Enríquez, cuando jugaba en esa posición, tampoco era reinero en Cobresal. Se está dando cuenta de a poco, Dudamel, de que esos intérpretes que faltan para poder llegar con mayores posibilidades al gol, hay que irlos modificando. Y de hecho ya se anuncia que va a Tomás Rodríguez desde el arranque y que va a Luján desde el arranque porque siente, Dudamel, que Cañete, que es inamovible en esta Universidad de Chile, siente más complicidad con esos extremos que con el Pitu Contreras, que a mí me parece un muy buen jugador, pero no es Gaete, en la modalidad Cañete, digo, en la interpretación de la jugada. Y Ángelo Enríquez de a poco le está ganando la posición a Larry Bay para ir buscando un extremo que le genere garantías a Dudamel y a la Universidad de Chile de mejores ocasiones ofensivas. Y son cosas que se pueden ir trabajando, por supuesto, y por eso los cambios que va a buscar Dudamel para enfrentar a Deportes La Serena. Ahora bien, un punto que me parece que se puede pulir también en esta Universidad de Chile es el mediocampo. Fíjense en la primera jugada que les vamos a mostrar. Es una salida, póngale play no más, señor director, es una salida desde el fondo donde la va a tomar Casanova, un central que no tiene el pie tan entrenado para poder jugar y manobrear bien el balón. Fíjense que nadie se acerca a Casanova para darle una opción de pase. Es más, ahí lo vemos a Galani que se va proyectando ya con el pecho, con su cuerpo totalmente perfilado hacia el arco rival y van a terminar perdiendo ese balón en mitad de la cancha porque nadie se acercó a darle una opción de pase. Fíjense en la segunda imagen también que tenemos preparada sobre estos vacíos que se van generando en el medio terreno y que finalmente también termina siendo un equipo muy largo. Universidad de Chile, esto ya con Sandoval dentro de la cancha con algunos cambios. Miren ese espacio que hay, ponga ahí, detenga la imagen ahí y fíjense en todo el espacio que hay entre la línea defensiva de Universidad de Chile y la línea de volantes. Por eso suelen perder el balón y terminan, miren, ponga play con un pelotazo que normalmente no lo pueden controlar los volantes, o sea, los delanteros porque se saltan la zona de volantes justamente y ahí va. El pelotazo buscando a los delanteros la va a tratar de controlar, no puede y es un balón que pierde Universidad de Chile, Nacho. Ya sé cómo llamar esta sección Najla. A ver. Najla pide play. Ah, me gustó. Póngale play. Sí, Najla pide play ya. Najla pide play. Listo, me gustó. El departamento gráfico ya tiene tarea. Un triangulito así, put the play. Bueno. Me gustó. Sí, me gustó lo que nos entregaba Najla y, insisto, Universidad de Chile tiene que tratar de convencer que llega primero, el resultado, el rendimiento, bueno, tiene que ir de la mano. Pero Universidad de Chile ha dejado, siento, pasar demasiado tiempo con, o sea, no teniendo ese protagonismo que el INSS de la U quiere que tenga. Sí. ¿Tiene una mención, pero antes? Sí, para complementar lo que acaba de hacer Najla, decir que el equipo con el que se hace el análisis es Guachipato. Sí, claro. El equipo que está clasificado en Copa Sudamericana. El equipo más joven del fútbol chileno con un técnico que además ha logrado muy buenos resultados desde que reemplazó a Florentín. Lo que digo es que el error de la Universidad de Chile es generado por un rival que propone una presión alta y que le gana la pulseada a Dudamel y al planteamiento de la U. Lo mismo se va a encontrar con la Serena. Una presión alta con jugadores muy jóvenes, con un plantel que está creciendo, aunque sí, hay que hacer la salvedad, está en un nivel debajo de Guachipato en estos momentos y todavía en formación después de la salida de una serie de jugadores, especialmente en delantera. Participa en el torneo Easy Sports FIFA 21, inscríbete directamente en tu PlayStation 4 o escaneando el código QR que, ahí está, aparece en pantalla. El campeón, ¿qué premio tendrá? Se preguntan ustedes. Oh, mil dólares. Todos los viernes y domingos desde las 23 horas por nuestras plataformas se pueden desinformar con el hashtag TNT eSports, que es una E, TNT eSports, se pronuncia eSports. Así es que, mire, buenos morlacos para echar el billullín. ¿Cuánto está el dólar a todo esto? Usted que se maneja entre 500 y 1.000 pesos. Hay que buscar ahí un... 500 pesos no está hace años el dólar. Está como la venta de acciones Colo-Colo, así como unos precios raros, unos precios... Yo dije, mire, yo dije entre 500, gracias Google. No, no prendes. 500 y 1.000, claro. Ah, pero ponle... Es que no, no vi hoy día, no vi las acciones en la mañana ocupadas. A ver, 770. San Google me dice 708. Ah, 808. 708. Dice Google aquí. O sea, 700 lucitas. Ah, tú me preguntabas el dólar americano. Estaba pensando en... En el dólar australiano. El canadiense, el canadiense, claro, 708 lo hubiese hecho al tiro. Vamos a la pausa y estamos de vuelta aquí en Pelota Parado, programa internacional. Vamos a ver.